Como la tarde al sol Yo tengo que pagar por causarte daño o comportarme mal Pues que aquí en mi cuerpo te quieres reencarnar Yo conozco bien de todos tus secretos y todo el silencio que guardas en tus ojos Hoy quieres negar que no me extrañas tanto, has puesto tu orgullo sobre tu voluntad ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa? Vamos a demostrar que tú lo olvidas también ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa? Vamos a demostrar que tú lo olvidas también Te ignoraré como si no existieras, como si ya más nada tuviera una razón de vivir ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa? Vamos a demostrar que tú lo olvidas también ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa? Vamos a demostrar que tú lo olvidas también Ires de llamar Jesús y ronquillo Con corazón vallenado en el Ecuador Jorge Bravo y Fernando Herrera Muchas gracias ¿Qué te pasa? Muchas gracias Quien pudiera tener tan duro el corazón Que aun viéndome sufrir no se dolió de mi Pero mejor así Prefiero no ser cruel y así nunca jamás causar un mal de amor Yo conozco bien de todos tus secretos Y todo el silencio que guardas en tus ojos Hoy quieres negar que no me extrañas tanto Has puesto tu orgullo sobre tu voluntad Te ignoraré como si no existieras, como si ya más nada tuviera una razón de vivir ¿Qué te pasa corazón? Vamos a demostrar que tú lo olvidas también ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa? Vamos a demostrar que tú lo olvidas también Es Meli Flack Daniel El mundo es tuyo